Y esto es para ti, amada mía Marcos te canta, con miel de adentro Mientras te amo, sé olvidarme del dolor Y sentir todo el calor, de tus caricias Soy un gorrión sin libertad, atrapado entre tu piel Y tu sonrisa, mientras te amo Me siento bueno, y creo de nuevo, en la vida Me das la fantasía, me llenas de armonía Ve a ser más humano, mi amor, mientras te amo Me das la fantasía, me llenas de armonía Ve a ser más humano, mi amor, mientras te amo Para casitas, la cruz y casa blanqueada Allá vamos Alcanzo el cielo con mis manos Quise volar, quise volar Alcanzo el cielo con mis manos Cuide de mi la soledad Rompo la cárcel de mi mente Quise volar, quise volar Alcanzo el cielo con mis manos Quise volar, quise volar Quise volar, quise volar Alcanzo el cielo con mis manos Quise volar, quise volar Quise volar, quise volar Música 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 Música